¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Estamos formados por alrededor de unas 75 entidades, líderes a nivel de Europa, tanto en academia, es decir, universidades, centros tecnológicos como empresas, y además tenemos una asociación con startups, pues las que hemos seleccionado más relevantes también a nivel de Europa, unas 65 en estos momentos startups de nuestro sector, del sector agroalimentario. Eite Food para el sur de Europa tiene dos oficinas, una aquí en el Parque Tecnológico de Vizcaya, otra en Madrid, y damos servicio a todo el sur de Europa, desde Portugal, España, Italia, Grecia, Turquía, Israel. Tenemos socios en todos esos países y precisamente en el País Vasco tenemos socios relevantes como es Ángula Saguinaga, Fundación Asti, el Grupo AN, la Corporación Mondragón, recientemente también incorporada, y porque también tenemos apoyo muy interesante y muy importante del gobierno vasco. Eite Food fomenta actividades en el campo de la innovación con sus socios, y en el campo del emprendimiento realizamos actividades directamente, por ejemplo, con programas que tienen una cofinanciación del gobierno vasco, entre ellos está una incubadora y una aceleradora, en la que participan directamente diez empresas en la incubadora, otras diez en la aceleradora, que reciben durante seis meses cursos de formación. Otros programas, también con apoyo del gobierno vasco, es un programa que llamamos EVA, que es para empoderar a la mujer emprendedora en el sector agroalimentario. Precisamente este fin de semana hemos tenido dos jornadas muy interesantes, en las que hemos puesto en contacto esas diez emprendedoras con otros ejemplos de buenas prácticas de aquí del País Vasco. Y en el sector agrario, en el sector primario, pues también tenemos otro programa, que se llama de Agricultura Regenerativa, en la que aquellos agricultores que quieren, de alguna manera, cambiar su forma de trabajar, haciéndola un poco más sostenible, pues pueden, de alguna manera, recibir también tanto formación como apoyo, con mentorización. EIT, en realidad, ha liberado 60 millones de euros, de los cuales 11 hemos repartido en EIT Food, tanto a startups que realmente corrían peligro por este parón, como a proyectos de innovación que, creemos y estamos convencidos, van a favorecer nuestra recuperación como sociedad. Esto también nos ha llevado a fomentar una acción más bien social, gracias a la generosidad también de nuestros socios. Un programa que fue los Salva Comidas, durante los últimos meses del curso escolar, antes del verano, pues hemos repartido nada menos que 60.000 menús a niños de familias con peligro de exclusión social y con la ayuda de seis de nuestros socios, entre ellos, fundamentalmente, Ausolan, como Caterin, que nos ha ayudado a hacer ese reparto, junto con los bancos de alimentos de Gipúzcoa, de Vizcaya y de Madrid.